Se que todo ha acabado ya, como duele el corazón Ya no quedó oportunidad, un gran libro se cerró Nadie ve lo que va a pasar, somos ciegos al nacer Y ahora ves, nada estuvo mal, nos culpamos sin querer Si estoy bien o si estoy mal, al universo le da igual Todo sigue alrededor, el amor no es divinidad Es un ciclo natural, que destroza el corazón Está bien, lo voy a aceptar Dios no inventes el final Es lo único que te pido Si estoy bien o si estoy mal Al universo le da igual, todo sigue alrededor El amor no es divinidad Es un ciclo natural, que desgarra el corazón Por favor, no pasemos más Es muy tarde y ya me voy Por favor, ya no hablemos más Se desluce una ilusión La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Gracias por ver el video.